¡Gracias por ver el video! Yo no sé si hablar de que ya estamos en un periodo preelectoral, pero parece que la temperatura, por lo menos entre los partidos a la interna y también entre las fuerzas políticas, se asemeja bastante. Sí, sí, sí. Bueno, viste que en Uruguay se empieza así, ¿no? Termina la elección, la noche de la elección ya está arrancando la otra. Y para mi gusto no tiene nada de malo porque la competencia política es lo que nos hace a los ciudadanos más poderosos, ¿no? Bueno, los ciudadanos no somos muy poderosos en las democracias contemporáneas. Siempre tenemos la impresión que nos gobierna una élite a la que nos cuesta controlarla. Algo de esto le está pasando a los famosos productores, ¿no? A los autoconvocados. Sienten que no pueden controlar las políticas de gobierno. Entonces, ¿cuándo es que somos más poderosos los ciudadanos? Y en las campañas electorales, que es cuando los partidos no tienen más remedio que escucharnos, ¿no? Porque van en busca de nuestro voto. Entonces, bueno, sí, ya hay mucho olor a campaña electoral, ya hay mucho ambiente de campaña electoral. Quizás un poco más que el año pasado. Y estas movilizaciones del campo en enero le pusieron un condimento adicional al verano, ¿no? ¿Te parece un fenómeno para analizar? Bueno, si no hubiera tanto problema en el medio, ¿no? Problemas para los productores, problemas para el gobierno, yo diría que es apasionante. Es feo decir que es apasionante un problema, ¿no? Pero analíticamente es apasionante. ¿Por qué? Y fíjate que debe haber sido la protesta más importante, ¿no? Desde que el Frente es gobierno. Es una protesta muy seria la que... Lo que ocurrió en el campo es una cosa muy importante. Creo que el... Creo no. Sin creo, ¿no? No debe haber habido una movilización social de protesta tan importante desde que el Frente es gobierno. Entonces, es analíticamente importante, políticamente muy relevante. ¿Cometió un error el Frente Amplio, el gobierno en particular, quizás en un principio subestimarlo? Ah... Con la información que manejamos desde ya no parece que sí, ¿no? Porque otra cosa es cuando estás en los zapatos de los gobernantes, ¿no? Hay un montón de elementos que evidentemente los ciudadanos no manejamos por más que hagamos un esfuerzo por informarnos. A ver... Que haya renunciado el ministro, ¿no? Un ministro notoriamente competente. Y que, en cierto modo, el presidente haya permitido que se fuera, ¿no? Me pregunto si no fue un error. Bueno, es notorio, es notorio que si el presidente los hubiera recibido antes de fin de año, otro hubiera sido el ambiente de enero, no sé si hay miles, alguna decena de miles, ¿no? De productores en Durazno, en pleno enero, si el presidente los recibe. Me parece que también fue un error. Y da la impresión como que el gobierno tiende a subestimar la gravedad del problema. Creo, sin ser un experto en temas agropecuarios, yo tengo la impresión que el gobierno... Y ¿sabes qué? Creo que tiende a subestimar algunas dimensiones que yo llamaría simbólicas del asunto, ¿no? Y por lo tanto está, creo, cometiendo un error a no enviar algunos símbolos a la sociedad. Fíjate que uno de los reclamos de los autoconvocados tiene... Ojalá, principalísimo reclamo de los autoconvocados, todo lo que tiene que ver con el gasto público. El gasto público en un sentido amplio. Y el gobierno creo que subestima el enojo que produce en la población esto que se ha... Y en los productores que están pasando algunas dificultades, esta sensación que se ha extendido... Yo creo que tiene mucho que ver con los problemas de ANCAP y con la investigadora del 2015. Esta sensación de que el gobierno no maneja con cuidado el dinero público. Si tú sos un productor que no le está yendo tan bien, a quien no le está yendo tan bien como hace 6 años. O sos un productor que tiene problemas realmente muy importantes y no te enojas tanto si sentís que el gobierno cuida hasta el último peso. Si el gobierno cuida hasta el último peso no te molesta tanto pagar impuestos, que las tarifas estén caras o ganar menos dinero. Si sentís que el gobierno no es cuidadoso con la plata y te enojas. Y el gobierno no da suficientes señales en este sentido, podría darlas. Aunque no sean señales presupuestalmente muy relevantes. Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con Macri en Argentina. Pone L. A ver, está claro que ni que familiares de ministros estén en el gobierno o renuncien al gobierno es una señal demasiado importante. De hecho uno podría pensar, si el hermano de un ministro es un supergenio, ¿por qué no habría de tenerlo en el gobierno? Bueno, el tema de congelar los aumentos salariales, seguramente el presupuesto de Argentina no signifique mucho. Pero políticamente es una señal inteligente. Bueno, ahí va. Quizás señales por el estilo son las que está precisando como mínimo los autoconvocados, como mínimo. Seguramente más gente. Porque no son solo los productores rurales los que tienen problemas. El ministro de Economía el año pasado, Danilo Astori, decía que al país le está costando generar empleos. Al contrario, le están destruyendo empleos. Yo no soy economista, pero da la sensación que hay algo en lo que podemos llamar en el modelo de capitalismo del frente amplio, en la manera en que está organizada la producción, que genera problemas. Que le está generando problemas a los productores. A los productores en general le está costando trabajo ganar dinero y pedir mano de obra, y tomar mano de obra. Yo conversaba la semana pasada con algunos integrantes del frente amplio. Muchas veces trato de plantear este asunto porque me parece que es algo crucial. Y hasta que es difícil de ejemplificar. Pero existe una percepción, me parece a mí, que la marcha de la economía, o sea, el PBI sigue aumentando. Estamos quizás en el ciclo de expansión económica más importante de la historia del Uruguay. La inflación se ha mantenido bajo control, salvo el asunto del déficit fiscal, que a la gente de a pie demasiado no le interesa. Pero bueno, porque todos sabemos que es algo importante, sobre todo para el futuro del país. A ver, si uno mira los números de la macroeconomía uruguaya, le va bien. Claro que sí. O le va muy bien. Sí, sí. Sin embargo, la percepción que tiene la gente es que no está tan bien económicamente como hace algunos años. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que yo estoy convencido que la economía está sana. Pero de todas maneras, es verdad que a los productores, a los del campo y a los de la ciudad, les está costando más trabajos ser rentables, les está costando más difícil ser rentables que antes. ¿Eso por qué? Se diría porque es perfectamente normal que cuando te gobierna muchos años un partido de izquierda, crezca el tamaño del Estado y suban los salarios de los trabajadores. Y crezca la protección social en general. Eso es como que está en la tapa del libro. Si gobierna un partido de izquierda, y sí, todo esto va a ocurrir. Y eso que tiene, y tiene consecuencias en los productores, digamos, en los empresarios. Ahora, en la historia del país, no ha sido algo justamente, quizás hasta común, esto de que gobierne una especie de socialdemocracia, llamémosle así, y que el aparato del Estado sea solventado por el sector productivo. Y seguramente cuando lleguemos al momento de la elección, habrá que ver qué partido se posiciona en lo que hay que hacer es recortar políticas sociales, bajar funcionarios públicos, no sé, menos asistencia de la seguridad social. Y habrá que ver si ese discurso termina llevando a la victoria. Exactamente, concuerdo con las dos cosas, ¿no? Viste que se habla mucho sobre el frente amplio y el vallismo. Solemos decir con afán didáctico, los politólogos, que el frente amplio es como el partido colorado. El frente amplio en el siglo XXI es como el partido colorado del siglo XX. Se quedó con sus banderas, la igualdad, la justicia, la distribución, la protección de los empresarios respecto al mercado internacional, el papel del Estado. Banderas típicas del partido colorado y del vallismo en particular se las apropió el frente. Se quedó con sus electores, se quedó con sus bases sociales, se quedó con sus banderas. Y el partido colorado es el partido que gobernó la mayor parte del tiempo. Entonces Uruguay es un país gobernado por la socialdemocracia históricamente. Y con un flanco, con una pata liberal más débil. Los blancos gobernaron tres veces en el siglo XX. Entonces, y sí, y yo te diría, por algo el país es como es, a lo largo del siglo XX es un país justo, mucho más justo que otros en América Latina, y un país con problemas en su capitalismo. Tenemos la tasa de crecimiento a lo largo del siglo XX con Argentina más baja de toda América Latina. Un país que distribuye bien y que suele crecer mal. Siempre se dice que... Tiene que ver con qué tipo de partido te gobierna, en mi opinión. Siempre se dice que... Y lo otro que decías era muy importante. No, pero no te olvides porque quiero volver al tema después. No, no, completar. No, no, no. Viste que una de las cosas más interesantes para mi gusto de los autoconvocados es que dicen, en la proclama, le dicen a los políticos, a todos, le dicen, queremos que nos hablen claro. En la próxima elección hablen claro. No queremos más consignas generales. Queremos que nos digan exactamente qué es lo que van a hacer. Muy importante. Tiene que ver con lo que vos decís. Entonces, ¿habrá alguien en este país que hable claro? En ese punto estoy con los autoconvocados, claramente. ¿No? Que hable claro. Algún partido que hable claro y le diga, nosotros somos socialdemócratas. Vamos por más impuestos. Y por más Estado porque creemos en esto. Y otros liberales que digan, nosotros somos liberales. Queremos menos Estado. ¿No? Y menos impuestos. Yo creo que eso es clave para que la democracia funcione. Cuando en las campañas electorales se dicen generalidades, no solo sufren los productores, que por algo reclaman claridad. Sufrimos todos los ciudadanos. Yo decía que la historia política del Uruguay, la conocés muchísimo más en extenso que yo, indica que no es condición necesaria y suficiente, pero necesaria sí, para ganar la elección, que haya una especie de crisis económica. Siempre se dice, es difícil en Uruguay cambiar el pelo del gobierno si no hay una crisis económica de por medio. Claramente, o por lo menos parece estar todo como para que una crisis económica de acá a las elecciones no haya. Sin embargo, lo que conversábamos, hay una percepción en la ciudadanía de que económicamente la cosa ya no está como antes. ¿Puede ser un factor al momento de las elecciones? Quizás nos estamos aventurando mucho, es en el terreno de las hipótesis, pero esto de no tenemos una crisis, pero la luz amarilla que está encendida en la economía puede llegar a abrir un signo de interrogación más grande en las elecciones del que pensamos. Hay mucho para decir sobre lo que acabas de preguntar. La próxima elección va a tener más incertidumbre que la pasada, así como la pasada tuvo un poco más de incertidumbre que la anterior, y así nos podemos remontar quizás hasta 1994. En 1994, cuando confluyen prácticamente los tres partidos, 32, 31, 30%, los tres grandes, hubo una incertidumbre extraordinaria. Tanto es así que el Frente Amplio salió a festejar esa noche y había ganado el partido colorado. Entonces, hay un poco más de incertidumbre. A mí me cuesta decir qué partido favorito, y hace tres años atrás yo no tenía mayores dudas, ganaba el Frente Amplio de vuelta. Entonces, bueno, habría menos incertidumbre si estuviéramos en plena crisis económica. No estamos. Hay un poco más de incertidumbre porque hay algún ruido en la economía. Ahora, de ahí a que la economía, de ahí a que sea necesaria una crisis económica para que cambie un gobierno, a mí me asombra mirar, si vos mirás dos curvas, ¿no? Mirás la curva del crecimiento del Frente Amplio desde el 85 para adelante, que es así. El Frente Amplio era una maquinita, crecía lo mismo cada año, cada quinquenio lo mismo, saltaba prácticamente 10 puntos en cada elección. Y la economía también se hacía así. El Frente Amplio creció, mirá, con la crisis económica del 99 al 2002, 2003, creció 10 puntos, del 40 al 10. Pero en la elección anterior también había pasado, en la elección anterior del 99, del 94 al 99 también había crecido 10 puntos, pasó del 30 al 40. Entonces, la economía no explica todo, tiene que ver muchísimo. Los desempeños electorales tienen que ver muchísimo con qué es lo que hacen los partidos, si aciertan con sus estrategias o no, cómo se paran frente al escenario electoral, también con las candidaturas, con los discursos. Y estamos ante una elección crucial, es decir, muchas veces se habla del tema de la cultura, del Frente Amplio en Montevideo, ¿no? Y el Frente Amplio entró en un ciclo que la verdad cuesta saber cuándo va a poder salir de ese... ¿No? O sea, nadie se anima a visorar cuándo el Frente Amplio puede perder una elección en Montevideo. No parece ser un escenario en el corto plazo. Quizás suceda. ¿Estamos hablando de Montevideo o a nivel nacional? No, ha sido un paralelismo. Mucho se habla de el Frente Amplio. Ganó la elección en Montevideo y a partir de allí generó una especie de cultura del Frente Amplismo en la capital que uno no sabe cuándo va a terminar. Y hay quienes dicen, bueno, esta elección va a ser un poco bisagra. Es la elección que el Frente Amplio tiene para perder. Si no pierde... Si no pierden esta, capaz que pierden la otra. ¿No coincidís un poco con esa elección de que sin... O probablemente, vamos a ver, sin Mujica, Astori, Vázquez, metidos de lleno? Vos sabés que yo pienso... Nunca se sabe igual, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sabés que yo relativizo el peso de las candidaturas en el desempeño electoral de los partidos. ¿Sí? Ah, yo sí. Eh, mirá, nos pasamos años discutiendo si el Frente podía ganar con Mujica o no. No, Mujica. Después con Mujica el Frente sacó casi los mismos votos que con Tabaré. Y con Tabaré es 10 años más viejo. Pero sacó los mismos votos que con Tabaré cuando era más joven. ¿No? Y con la calle padre, con la rañada y con la calle hijo, el Partido Nacional vota siempre entre el 35 y el 30%. Vos me dirás 5% es mucho. No es nada. No es nada. ¿No? Y con Stirling y con Bordaberri y con Bordaberri... Es decir, tan importantes son los candidatos. Para mí, no. Para mí, este... En todo caso, los líderes son importantes en que en la confección del discurso, en el diseño de las estrategias, por ahí sí es importante el liderazgo. Pero no tanto por la persona misma, ¿viste? Entonces, sin Vázquez, sin Mujica, sin Astori, yo soy de los que piensan que para el Frente es mejor que Astori sea candidato. Soy de los que piensan eso. Que es un error vivir tan pendiente de las encuestas, ¿no? Pero si Astori no es el candidato... A ver, el Frente puede ganar perfectamente la elección igual. ¿Para vos el mejor candidato puede tener el Frente, pero es Astori? Ah, para mí sí. Yo pienso que sí. 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 Cascoteado y todo. Claro. Y sí. Porque la gente vota más bien, para mí, más bien proyectos. Que siga el gobierno o que gane la oposición. Que siga el gobierno. Y si pensás en la continuidad del gobierno, y bueno, la columna vertebral de la continuidad de las políticas públicas, del Frente Amplio de todo este tiempo, la famosa era progresista es Danilo Astori. Eso que dice Mujica, Astori me da certezas. ¿Crees que es la frase exacta? Absolutamente. Es así. Lo critican, lo cuestionan, no es simpático. Todo lo que quieras. Es eso, es la quinta esencia de la certeza. Le dio certeza al Frente para ganar en primera vuelta tres veces. Ayudó al Frente a ganar en primera vuelta tres veces. Si Astori no estaba en la fórmula con Mujica, ¿ganaba al Frente en primera vuelta? Y imposible saberlo. Pero diría que no, ¿no? Si Vázquez no decía... No ganó en primera vuelta, pero casi. ¿Eh? No ganó en primera vuelta, pero casi. ¿Qué se decía? Te agradezco, con mayoría parlamentaria, ¿viste? Te agradezco mucho. En julio... A ver, de hecho, en los hechos... En los hechos fue... Pero tenés toda la razón del mundo. En julio del 2004, si Vázquez no dice Astori, ministro de Economía, ¿gana el Frente? Ahí sí, en primera vuelta y con recontra mayoría parlamentaria. Y no. Entonces, el Frente... Astori le dio el Frente. Bueno, el plus que precisaba para ganar en primera vuelta, y le dio en el gobierno mucha seguridad. Mucha certeza. Si no, Fito, se nos volvió. Se lo va, se lo va. Está como siempre, podríamos estar, pero así, dos horas hablando. Es entretenido. Mi pregunta anterior iba orientada a... La oposición, ¿está visualizando la oportunidad que tiene? Porque... Sí. Aparte, vos muchas veces has insistido en los deberes que tiene que hacer la oposición. Sí. ¿No? En las cosas que la oposición tendría que hacer para tener una chance cierta a nivel de las elecciones, ¿no? El tema de tratar de conformar una propuesta común, por lo menos algunos puntos en los cuales se pongan de acuerdo. Sin embargo, uno lo que ve es el partido colorado, que no termina de acomodarse y de ver hacia dónde va a rumbear. El partido nacional, que además se enfrasca situaciones internas fuertes, como siempre son los blancos viscerales al momento de discutir. No ve que había surgido como una novedad, y después, no sé, como que está ahí tratando de encontrar también su posicionamiento. Es decir, salvo Gonzalo Mujica, no son muchos los que insisten en concretemos ya algo de un documento. ¿No se les está yendo demasiado el tiempo? Bueno, lo ato con lo anterior de las candidaturas. El problema, digamos, del partido nacional en este caso, de la oposición en general, no es la candidatura de la calle Pou. No es que la calle Pou sea un mal candidato. ¿Qué le está faltando? ¿No? Para usar esa frase, ¿no? Un excelente candidato para salir segundo. Como dijo el intendente Botana. El problema no es que sea un mal candidato. En todo caso, el problema de la oposición, si yo estoy en lo correcto, es la dispersión. Es la dispersión. No es que no vayan a votar juntos en el balotaje. Después van a votar juntos, no sé si todos. No sé qué hace Fernando Amado en un balotaje. No lo sé. El partido independiente hasta ahora no se ha pronunciado en las elecciones anteriores. No sé qué va a ser. No sé cuántos wilsonistas votaron a Mujica en el balotaje con la calle Padre. El problema no es tanto que voten o no voten juntos al final. El problema es que para generar una alternativa creíble, para no ser ellos esa colcha de retazos que le reprochan al Frente Amplio Ser, y deberían dar mucho antes señales de convergencia. Gonzalo Mujica, en ese sentido, yo creo que está en la línea correcta. Yo creo que la Raneaga está en la línea correcta. Cuando está insistiendo todo el tiempo en esta idea. No sé, imaginate dos años, un año y medio, 2018, 2019, hasta la elección, con técnicos de la oposición trabajando juntos en un programa. Con algún acto conjunto. Con presentación de documentos conjuntos. Imaginate que al presidente Vázquez, que habla todo de los primeros de marzo, y déjame decirlo como debe ser, rendiendo cuentas, en lugar de contestarle a la calle Pou, como hizo muy bien el año pasado, que al día siguiente planteó creo que 20 propuestas, le conteste toda la oposición. Esa otra campana suena con otra fuerza. Si es que la opinión pública diga, bueno, acá hay otro equipo que se está preparando en serio para gobernar. Pero eso es muchísimo más importante que los candidatos. ¿Para qué son importantes los líderes? Para forjar eso. No tanto para ganar, para poner la cara el día de la elección. Para mi gusto, para mi gusto, y con el mayor de los respetos, ahí está el gran déficit de la oposición. Te diría, en la estrategia, en el programa. Porque creo que sería mucho mejor para la oposición y para la ciudadanía que la oposición hable muy claro del punto de vista de, como les piden los autoconvocados, qué tipo de modelo de capitalismo, qué tipo de modelo de sociedad. Yo voy a poner, con esto termino, porque tenés cara de que nos tenemos que ir. Sí, no, ojalá no. Che, en materia de inserción comercial, yo estoy aburrido de la frase del regionalismo abierto. No me digan más generalidades en el gobierno y en la oposición. O vamos por el Mercosur, o vamos por el camino del libre comercio. ¿Viste? Todo no se puede a la vez. Entonces, ¿qué va a ofrecer la socialdemocracia uruguaya? ¿Qué va a ofrecer la oposición uruguaya? Y en eso, y así podemos seguir con todo, con el mercado laboral, con el Estado, con los impuestos. Perdón que me extendís. No. Ojalá pudiera comprometerte adentro de... En el año tenés que volver. En algún momento del año tenés que volver. En algún momento sí, con gusto. Muchas gracias a ti por su parte. De verdad, gracias por venir. Y bueno, nada, estamos a seguir convocando. Dale, dale. La pausa y seguimos con muchas más noticias.